Para el proyecto de vivienda de interés social del municipio en Vigado Alto Natura, es importante que se tenga presente que cuesta 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. No es vivienda gratuita y se debe tener 10 millones de cuota inicial. Y si cumples todos los requisitos para acceder al proyecto de vivienda de interés social Alto Natura, el municipio te subsidia con 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estos son los requisitos para acceder a la vivienda de interés social Alto Natura del municipio en Vigado. El postulante debe tener un hogar constituido. El postulante mínimo debe tener 10 años consecutivos viviendo en el municipio de Vigado. Los ingresos del grupo familiar no pueden ser superiores a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Certificar que tiene la capacidad económica para el pago total de la vivienda a través de ahorros, préstamos o subsidios. No haber sido nunca beneficiarios de subsidio de vivienda. El postulante y el grupo familiar no puede haber poseído vivienda en los últimos 10 años. El postulante y su grupo familiar deben de estar registrados en la encuesta de SISBEN 4 del municipio de Vigado. Y finalmente, el postulante y su grupo familiar deben de estar viviendo en los estratos 1, 2 y 3 del municipio de Vigado. Juntos sumamos por Vigado. Juntos del publico familiar de la cuompa musical. Juntos Durante. Gracias.